Pélame, pélame, pélame Pélame, pélame, pélame el congo Pélame, pélame, pélame el congo Pélame, pélame, pélame el congo Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el congo Pélame, pélame, pélame el congo Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, bien frío y con limón Coquito con ginebra y un poquito de ron Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito con limón Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con mi morenita, mi morenita Con mi morenita, mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegas de muso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegas de muso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera Pues así que es pachanera Sáquen a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro ¡Ey! 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 Sean bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ponganse buzos y agarre su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ponganse buzos y agarre su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, que es así que está charguera Sáquen a bailar a Senovia, que se queda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro Sáquen a bailar 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 Tongo 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 T Vaya que fiesta Lo a bailar en la calle Tongo que ahí Lo a bailar en el coche Tongo que ahí Por lo que me toquen el baile Tongo que ahí Lo bailo en toda parte de veras Tongo, plongo, plongo, plomo que ahí Tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí Y lo bailo en la playa, cuando estren los camiones, oyendo mi radio Tongo ñaí, leñe del estereo Tongo ñaí, tongo, tongo, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Tengo una morena, que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla Tengo una morena, que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todas van con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pairla, del depor 34,5 Y otra, ha När, del estadounidense Y otra, va a ner firsthand Y una, de mayor tema Toquen un paseo vayanato Y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vayanato Y que salgan todos a bailar Para que los gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Báilame cumbia Jimmy Toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Ay, 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 toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan fea para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan fea para quedarme sin bailar Ay, 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 toquen un paseo Pon ese pasito Ay, 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 toquen un paseo ¡Suscríbete al canal! La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado Es que me hayas engañado Por qué, dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Por qué, dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Por qué, dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela y a chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos batiendo con el pulpo Y su mosca ciega, sí La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba honda la mosca ciega ahí se ahogó Fineció, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego No te agüites, no te agüites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Así, bonito, bonito, así Es sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Andale, andale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Andale, andale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega René Chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristote les sonaris Hoy es Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles, más sin jersey Bueno, se nos estaba pasando Para sentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, ¿quiere la papa? En la playa te bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, tápame, tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Tápame, 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 tápame Tápame, tápame ¡Hala, compare! ¡Hala! Bueno, ahora en todos los cimbales No se envale Sabor, sabor Que sale claro en vivo Allá por Viedras negras Veracruz Vaya sabor, vaya sabor Vaya saludos Poza Rica Y por todo lo que ya sale, Oaxaca Es el más Zumba Alex, vale compadre Allá por Tampico, Tamaulipa Sí señor Ciudad Madero Allá por Tampico Altamira Altamira ¡Oyelo! Allá por Monterrey, Nuevo León Vámonos gozan Alex Suárez en vivo Vaya saludos Ciudad Valle San Luis Potosí Tampico, 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 Tampico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Juan Carmona! ¡Saludos hasta Acapulco, Guerrero! ¡Suscríbete al canal! Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica Y así se goza en la costa grande En una noche estrellada por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Lleva volando ruidoso por los cerros de Madrid En una noche estrellada por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Lleva volando ruidoso por los cerros de Madrid En un gatillo volador amajando los extraterrestres Con un antena en la frente y cuatro dedos en la nariz Con alas en las espaldas y con los pies de codorniz En un gatillo volador amajando los extraterrestres Con un antena en la frente y cuatro dedos en la nariz Con alas en las espaldas y con los pies de codorniz Todo el mundo se ha pelado Por temor a los marcianos Solo allí quedó Mercedes pues no supo a dónde ir El marciano deslumbrado solo le alcanzó a decir Mercedes 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 No, guácala, guácala ¡No me toquen! 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 Para que nos venga un mejor futuro La tierra que con amor nos da Esperando que llegue también la noche buena Que nadie sienta pena Que haya felicidad Que llegue Navidad A todo el mundo entero Es mi canto sincero Por todos voy a pedir Desde Veracruz Que le llegue Navidad A todos los ingenieros Que le llegue Navidad Que le llegue Navidad A los fricos y a los pobres Que le llegue Navidad Para todos los choferes Que le llegue Navidad Enfermenes Que le llegue Navidad Desde Miguel Alemán Tamaulipas ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! A mover la cadera ¡Una alegría! Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanga vamos a gozar Está comenzando el baile, ya tenemos que tocar, y el que no tenga pareja, pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista, a ver si puedo encontrar, una muchacha bonita, que con él quiera bailar Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanga vamos a gozar Oye la alegría, el acordeón, tremendo cito Vamos a bailar, este ritmo sí, es para gozar, como quieras tú Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanga vamos a gozar A mi hueso, a mi hueso Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que sí te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que sí te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Cuper, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti No hay estrés como ninguno Tortugas mía A los malos te les duro Amigos mía Viven la gran sensación Salvar a los humanos Esa es su gran misión Que se cuiden los malos Ahora les llegó Leonardo, Michelangelo Por siempre lucharán Rafael, Donatello Unidos contra el mal Son las Tortugas mía Son la gran sensación Tú puedes ser un niño Realiza tu ilusión Tortugas mía Vienen a salvar al mundo Amigos mía Valientes como ninguno Tortugas mía A los malos te les duro Amigos mía Viven la gran sensación ¡Uy! 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 ¡Rico, rico! ¡Uy! 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 ¡Uy Amigos ninja, valientes como ninguno Tortugas ninja, a los malos tenles duro Amigos ninja, viven la gran sensación Amigos ninja, viven la gran sensación Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo así la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que veja tan atrevida Donde había tantas muchachas, que veja tan atrevida Donde había tantas muchachas, que veja tan atrevida Donde había tantas muchachas, que veja tan atrevida Donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borrancito por el ron ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo Y si el viento se la lleva ¡Se marchita, se marchita! ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se está caiendo Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Toqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Toqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Música Ella es una linda chica con una dulce sonrisa y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema sin que tú te des cuenta ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará, cuídate si no pronto caerás en sus garras y ya no podrás escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza y no cabe duda ella está muy bien Ella es una Ella es una solo una Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí, claro está Ella a ti te hechizará Cuídate si no pronto caerás en sus garras y ya no podrás escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza y no cabe duda ella está muy bien Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Ay riqui tiqui 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 patu 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 Yo tengo una doña que está bien marita Y cuando va a la playa se pone su caquita Y cuando se ponen todos los cachetes se le pone colorado Revolotea la colita Y los cachetes Y los cachetes se le pone colorado Y los gachetes se le pone colorado Ay piqui, 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 piquita, tutupa, 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 rico Yo tengo una novia que esta cachetona Y cuando yo me enoja ella solo me contaba volviendo los gachetes Yo tengo una novia que está bien guarita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando van a son los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Le voltea la colita, le voltea la colita, le voltea la colita Y los cachetes, los cachetes, los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le ponen colorado, y los cachetes se le ponen colorado, y los cachetes se le ponen colorado, colorado, colorado Producciones PIPO Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso Y nos vamos a Santa Fe, con el amigo Alberto Regalado, el amigo Beto Junior Ahí pero amigo, Jesús de las Rosas, esta macusmana, gózalo, 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 que suele la hueva, que suele la hueva Buen un sado ruso, muen un sado ruso, muen un sado ruso, sa, 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 ca念ereo, 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 ca念ereo Ay, piqui, 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 piquita, tutupa, 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 rico Yo tengo una novia que es acachetona, yo tengo una novia que es acachetona Y cuando yo me enojo a ella solo me contestamos Viendo los cachetes Yo tengo una novia que está bien querita Y cuando me ponen los cachetes Se le pone colorado, colorado, colorado Rebolotea la colita Rebolotea la colita Rebolotea la colita Y los cachetes Y lo cachete Y lo cachete se le pone colorado Y lo cachete se le pone colorado Y lo cachete se le pone colorado Colorado, 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 colorado Y lo cachete colorado, colorado, colorado Muevelo, muevelo Vaya manera, vaya manera Muevelo, zaparrita, muévelo, zaparrita Ese cadereo, 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 cadereo Sa, 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 sa Suéltala, 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 suéltala Que se defienda, que se defienda Voy a ir mi cabrera Voy a ir mi cabrera Vamos bailando ¡Vámonos! ¡Sabroso! Y yo sigo bailando Con el ritmo verticalísimo ¡Usted! ¡Alex Farr! ¡Vielos! ¡Porque el plazo! De los vicios de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos A otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces Cuando Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Allá San Lorenzo Juntéfe Guajara Miguel Martínez Osorio Enrique Nostola Jujuy Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y con saborcito a pulpo Ché, ché, conocí un negrito simpático Mi que baila chévere Baila a cualquier ritmo Desde un buen forro Hasta un rock and roll Conocí un negrito simpático Mi que baila chévere Baila a cualquier ritmo Baila calao Y hasta un cumbión Que le echa ritmo a su baile Siempre grita cuenca Siempre grita cuenca Y siempre comienza el baile Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa, la rumba Con música viva Siempre grita cuenca Baila a cuenca Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa, la rumba Con música viva Siempre grita cuenca Che, che, che Conocí a un negrito simpático ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen porro hasta un rock and roll Conocí a un negrito simpático ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila jalao y hasta un cumbión Que le echa ritmo a su baile, siempre grita guapa que Y siempre comienza el baile Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita guapa que Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita guapa que So, 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 so Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita guapa que Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita guapa que A. Ya, 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 ya jumper ya Y, ya, 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 ya cumplea Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca, me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita yo quiero contigo te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca, me quiero casar con la flaca Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica de Oaxaca y Guerrero Sí señor Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca, me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita yo quiero contigo te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con los lacos, me quiero casar con los lacos Riga Le pasa a Lopita, no sé qué es lo que quiere Bailar, que ya no baila su papá Que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lopita, sí, sí Que baile esa niña, sí, sí Que quiere bailar mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 sí, sí, sí ¡Echale Lopita! ¡Echale Lopita! Y así la bebe Lady y Verónica también Las bailarinas de la esponja Que le pasa a Lopita, no sé qué es lo que quiere Bailar, que ya no baila su papá Que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, baile Lopita, sí, sí Baile esa niña, sí, sí Que quiere bailar mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 sí, sí, sí ¡Echale Lopita, que sos tuyo! Directamente traída Pasa el combo, mambo, mambo, mambo Las chicas del ballet ¿Me conoces? La de Rojo Lady ¡Echale Lopita! ¡Echale Lopita! ¡Echale Lopita! La otra chica La otra chica que nos acompaña en esa noche Directamente traída de Semacruzana, Tabasco Ella es Verónica ¡Echale Lopita! ¡Echale Lopita! Go ostras ¡Echale Lopita! recordándole que estamos grabando completamente en vivo en esa noche y todo lo que más de hoy será grabado compadre ¡Venimos! ¡De verdad lo que sos tuyo llamando! ¡Venimos! 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 ¡Venimos!